en la conferencia de prensa mañanera le pido a don David que nos grave pero llegó un punto en el que el presidente habló de esta circunstancia que tiene que ver con la hora nacional resulta que la comisión de quejas y denuncias del INE emite medidas cautelares nada más y nada menos contra la hora nacional por supuesta inequidad en la contienda electoral yo también, hoy miren como si se tratara de cabildera del PAN, la corresponsal del financiero, se me va su nombre bueno, la corresponsal del financiero y miren se me está bajando la silla, disculpe usted la corresponsal del financiero, no fue su nombre dice no, es la primera vez que hacen eso presidente ya habían sancionado la hora nacional en su momento yo no me acuerdo, yo Antonio Ruiz no acuerdo me acuerdo que ya ha sido noticia trascendido el que de pronto pues sancionar el INE o el IFE en su momento a la hora nacional la hora nacional que como bien menciona el presidente López Obrador mire como tafil a veces, para ser perfectamente honestos si no, hay que ser también claros en que si es la hora de la verdadera radio pública de todos los mexicanos se supone la que la gente puede participar y en la que se enarbolan todas las estaciones de radio para mandar un solo mensaje pero miren, muchos de nosotros como capitalinos, como chilangos después de haber estado un fin de semana, no sé, en Cuernavaca o en los sitios turísticos cercanos a la Ciudad de México y como buenos mexicanos llegando en domingo por la noche en aquel entonces que no existían más que los cassettes nos teníamos que enjaretar la hora nacional después ya me escuché el cassette varias veces en el camino y en el tráfico de regreso a la Ciudad de México muchos tenían que enjaretar la hora nacional y sí resultaba como tafil de ninguna forma podríamos ver ahí algún tipo de pues de riesgos electorales con la hora nacional si lo vio así el Instituto Nacional Electoral y pues resultó para la burla del presidente López Obrador hoy se burló de este tipo de circunstancias dijo que le parece pues una verdadera situación inédita dice que es algo inédito e increíble y que no cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes ahora que el INE se atreve a censurar la hora nacional digo que son muy afanositos los del INE que andan de ganagracias pero dice que se atrevieron a censurar la hora nacional y tuvimos la participación de nuestro compañero Luis Guillermo Hernández no sé si es donde ellos pueda rescatar el CRIP 29 porque hoy estuvo el periodista libre ahí en la mañanera Luis Guillermo Hernández e intentó hacerle pregunta al presidente no le dieron la palabra pero en medio de esto pues salió a hacer este planteamiento en el cuchicheo de los compañeros corresponsales pues por lo mismo porque no hay buenas relaciones con nosotros la mayoría de los medios están enojados la mayoría porque los medios formaban parte forman parte del bloque conservador y están de por medio intereses económicos eso es lo que prevalece es que estaba tomado el gobierno estaba secuestrado el gobierno no era un gobierno para el pueblo era un gobierno para una minoría rapaz y estaban unidos articulados es una relación de componendas de complicidades y están molestos pero imagínense ustedes la molestia lo que nos ha permitido solo en la recaudación de impuestos porque muchos de estos medios no pagaban impuestos mire por cierto que la doctora también se expresó sobre esto estando ahí en gómez palacio durango durante una de sus giras por la campaña dijo que efectivamente el instituto nacional electoral debe actuar con parcialidad pues esta es una situación absolutamente ridícula preguntarle ayer por la noche la cámara nacional de la industria de radio y televisión dio a conocer un comunicado en el que llama a sus agremiados a no transmitir la hora nacional esto luego de que la comisión de quejas del INE resolviera que en este programa no se está llevando este procedimiento de equidad con respecto con sus otros competidores rumbo a la presidencia preguntarle que es su comentario al respecto por favor creo que emitieron otro comunicado hoy que la CIR emitió otro comunicado el día de hoy en donde dice que define el tribunal o sea que defina la siguiente instancia para ver si realmente se está hubo algún alguna difusión de algo que se considerara que está fuera del momento electoral entonces pues hay que revisar este tipo de resoluciones por parte del INE quejas de la oposición particularmente sobre ello considera usted que son un bloqueo intentan bloquear su candidatura su campaña en estas semanas que llevamos pues hay cosas que no me explico vamos a decirlo así cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia los bots que son evidentemente bots comprados desde el extranjero donde hay pruebas en la red X dicen que no se tiene que investigar y a una petición del PAN que dice que en la hora nacional se está difundiendo algo entonces si de inmediato se contesta entonces pues tiene que haber imparcialidad no esta parcialidad que por lo menos en este caso están mostrando entonces el INE tiene que revisar una como otra cosa nadie está diciendo que no revise las quejas pero hay que ser parejo algún mensaje a la a la cámara y a las estaciones yo también mire no es que quiera aquí darle la razón a Shane o darle la razón a López Obrador en la burla que hace el Instituto Nacional Electoral pero ¿por qué son así? ¿no? ¿por qué actúan así? ¿por qué durante todo este tiempo han hecho este tipo de planteamientos? fíjese me vino a la mente cuando en la campaña 2012 Morena denuncia que hay gastos excesivos en la campaña de Peña Nieto que probablemente podrían haber sobornos de empresas transnacionales el caso se lo dan a Lorenzo Córdoba que en ese momento todavía no era el consejero presidente sino uno de los consejeros electorales y de la forma más infame al terminar la supuesta investigación que hace el INE hasta burlándose Lorenzo Córdoba dice que no es cierto cuando años después se demostraría gracias a las declaraciones de tanto Marcelo Odebrecht como de Lozoya Austin de este tipejo que pues ya ahorita está en libertad que pues habría recibido dinero la campaña de Peña Nieto por los millones y millones de dólares y bueno pues en estas circunstancias muy desafortunadas quedaron mire son mire lo que son las cosas le quiero agradecer el